Bueno amigos, en este momento vemos aquí los preparativos, ya Polo está listo Se va a lanzar dentro de unos cuantos segundos Por esa enorme cuerda que tiene como una distancia de más de... ¡Oh! ¡Va! Increíble, es la primera vez que parte del equipo de Endolega.com hace deporte extremo Increíble Sobre el río Chiriquí, aquí en la Comunidad de la Esperanza, en la Esperanza de Hualaca El limítrofe entre David y el distrito de Hualaca Vemos a nuestro compañero que está encendiendo su videofirmadora ¡Jejeje! ¡Dios mío! A los niños que nos ven, le pedimos que por favor no intenten esto en casa, no intenten esto en los ríos que ustedes conocen, es algo bastante extremo, las medidas de seguridad que se han tomado ya, el compañero Polo lleva sus arneses, lleva sus manilas El hace ese tipo de locura porque él se siente sol ¡Jejeje! El compañero Polo es aquí, bueno No tiene nada que perder Dios mío Dios mío ¡Jejeje! 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 ¿Qué te impresiones José Ignacio? Estamos viendo aquí que ese pueblo que se ha quedado sin brazos Y ahora agárrate la cuerda arriba De la amarilla con la derecha y alzate hasta arriba Es que te lo estás presionando Yo te diría que por ahí no Mete el derecho arriba Dios No te tires, Polo, porque ahí hay muchas piedras Álzate para arriba con el derecho Con el derecho y agárrate Cuidado Dios mío Cúbrete la cara No te tires No te tires No, no, no No, no, no No te tires Intenta agarrarte bien Tienes que tratar de subir los pies Trata de alzar la mano Arriba a la misma cuerda de hierro A la misma cuerda de hierro No puede ir al... Ay Dios mío Yo me voy allá abajo y me tira la soga pues Eso puede ser Polo Que te hablemos con la cuerda Oíste la manilita Te vamos a hablar con la manilita Nachi tu turno ahorita Qué turno Vamos a ver cómo movemos a Polo ahora de ahí Va Yo voy a meterme al agua también Vamos Cusinacio agarra la cámara Voy a ir allá Sigue No Sigue Sigue Commander Detení Sigue 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Para acá abajo! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, estamos aquí grabando a Polo en su acto. Vimos lo que sucedió. definitivamente nos preocupamos con los polos adiós y y y y y y y y y